Isabel Jiménez ha sido madre por primera vez. Hugo ha nacido. La periodista acaba de dar la bienvenida a un niño tan solo cinco días después de haberse dado de baja por maternidad. Mar Agarco 03 APR 2019 fue le pasado viernes 29 de marzo cuando Isabel Jiménez se despidió del plató de los informativos de Telecinco y poco tiempo ha pasado para dar la bienvenida a su primer hijo. La periodista se ha convertido en madre el 3 de abril de un niño al que ha llamado Hugo, nombre que ya había adelantado. Isabel Jiménez luciendo embarazo en Fitur 2019 ha sido su compañera de Mediaset Sonsole Sonegala que ha dado la preciosa noticia a través de su programa Ya es mediodía, con unas bonitas palabras que decían así, un beso a Isabel Jiménez, que ha tenido a su bebé Hugo. Pronto todos los presentes se han sorprendido porque había pasado muy poco tiempo desde que se había dado de baja por maternidad. De momento la feliz mamá no se ha mencionado al respecto, pero seguro que está muy contenta. Muchos compañeros de profesión, compañeros y seguidores han aprovechado última publicación para darle la enhorabuena. Su compañero de informativos David Cantero le escribía, seguro que será una super mamá, deseando ver al pequeño Hugo, aunque ya le había despedido en el plató por sorpresa. Muy emocionada la llegada del pequeño Hugo pone el broche de oro a su matrimonio con Alex Cruz con quien se casó de 2009 después de unos años juntos. Días antes de convertirse en mamá expresaba su emoción de la siguiente manera, estoy muy contenta y muy feliz. Gracias por ver el video.